En días pasados, el vecino municipio de Yondó, Antioquia, se conmocionó con el caso del asesinato a una pareja de este sector del Magdalena Medio. Sobre este hecho, el secretario de Gobierno se pronunció. Al parecer, es un asesinato, un doble asesinato en las dos personas, masculino y femenino. Infortunadamente, de esta pareja, quedan cuatro niños huérfanos que están bajo protección de la comisaría de familia y se trabajan en diferentes hipótesis que trabaja la Sijín de la Policía para tratar de esclarecer los hechos. De igual manera, queremos informar a toda la comunidad e informar a todos los ciudadanos que la Alcaldía Municipal, la Administración Municipal, ha dispuesto de una recompensa de 10 millones de pesos a quien pueda entregar información que sea valiosa para esclarecer los hechos sucedidos con esta pareja y hacer justicia con un acto tan demencial. Se espera que las investigaciones llevadas a cabo esclarezcan este hecho que deja a cuatro menores de edad huérfanos.